Durante muchos siglos, el unitarismo ha enseñado que el Espíritu Santo es simplemente un atributo o una actividad de Dios, Padre, en el mundo. Desde la herejía a Rihanna, llamada así por haber sido iniciada por Arrio, hasta el año 320 d.C., que hacía Cristo un ser creado por el Padre, y el Espíritu Santo, la primera y más grande criatura creada por el Hijo, las sectas contemporáneas como los Testigos de Jehová o la Ciencia Cristiana han concordado en rechazar la personalidad y la identidad del Espíritu Santo. No es correcto referirse al Espíritu Santo como si fuera una cosa, porque no lo es. Él es una persona divina cuya carencia de forma física o cuerpo material ha confundido a algunos, pero el que los seres humanos requieran de un cuerpo material para su existir terreno no significa que la posesión del mismo sea indispensable para la existencia de la personalidad divina del Espíritu Santo. Las características esenciales de una personalidad son el pensamiento, el sentimiento y la capacidad de elegir, las cuales son posesión del Espíritu Santo.